Este miércoles 14 de abril en Puerto Corinto, departamento de Chinandega, se realizó el acto de recepción de aceite comestible y harina de trigo que la Federación de Rusia envía a Nicaragua a través del Programa Mundial de Alimentos PMA. La llegada de estos productos viene a fortalecer el programa de la merienda escolar en nuestro país. Para nosotros esta es una ocasión muy especial, es un día en el cual estamos reconfirmando el trabajo que se viene desarrollando desde nuestro gobierno con el Programa Mundial de Alimentos y con la Federación de Rusia por el bien de los y las nicaragüenses. El día de hoy estamos haciendo este acto para oficializar la recepción de importantes componentes que vienen a aportar al programa de la merienda escolar. Porque estamos hablando de alimentación para nuestros niños, para las escuelas, así como se vienen desarrollando otros programas en materia de salud, en materia de transporte, en materia de defensa civil. Pues aquí estamos reconfirmando que continuaremos trabajando por el bien de los y las nicaragüenses. Es un honor para mí estar hoy aquí con ustedes durante la ceremonia de entrega de ayuda humanitaria a nuestros amigos nicaragüenses. Esta carga de 774 toneladas de harina de trigo y de 92 toneladas de aceite de girasol es parte de contribución voluntaria de Rusia al Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas para los años 2020-2021. En nombre de todos los niños, niñas que van a recibir esta importante donación, queremos agradecer al gobierno de Rusia, a la Federación Rusa, por esta donación de alimentos que viene a contribuir, que viene a fortalecer un programa tan importante para el desarrollo integral de nuestras niñas y de nuestros niños. Desde el 2016, Rusia contribuyó con 12 millones de dólares al Programa Mundial de Alimentos, que se intensificaron el año pasado, en 2020, gracias a esta contribución que el embajador acaba de mencionar para la merienda escolar. La merienda escolar para nosotros es fundamental para asegurar y apoyar los esfuerzos del gobierno, la seguridad alimentaria y nutricional de los niños y las niñas en las escuelas preescolar, primaria, como el señor Hernández lo acaba de decir, en la secundaria a distancia en las zonas rurales, porque también es un momento importante para los adolescentes, en este momento de desarrollo físico y nutricional. Yo quisiera agradecer a las autoridades nicaragüenses, porque siempre cooperamos de la mejor manera posible en todas las esferas. Ya mencioné algunas, pero también hay entendimiento mutuo en la palestra internacional y en temas de educación. Yo vine hace poco, como dicen en América Latina, recién llegado, para desarrollar y hacer hincapié más en la cooperación económica comercial. Vamos a diversificar nuestro comercio y también ampliar la cooperación en la esfera de educación y cultura. Pienso que son las ramas donde podemos alcanzar nuevos éxitos cósmicos, inclusive se trata de programa educativo del espacio ultraterrestre. Felicito al gobierno de Nicaragua por crear esta Secretaría de Asuntos del Espacio Ultraterrestre. Rusia está lista para llenar con el contenido, podemos decir, del trabajo de esta Secretaría. Y ustedes saben que el 12 de abril nosotros festejamos todo el mundo, inclusive los organismos internacionales, el día internacional de vuelos tripulados. Y el primer cosmonauta fue ex-soviético Yuri Gagarin. Soviético, sí, ex-cosmonauta. Muchas gracias por cubrir con tantos medios esta sencilla actividad. Es una, pero habrá más. Y yo pienso que eso se acerca a nuestros países, nuestros pueblos. Y entonces tenemos un buen futuro en nuestras relaciones. Juan Cortés, Multinoticias.